Acá viene el largo para Méndez, media luna lo tiene, salió el arquero, Méndez, ¡está gol! ¡Gol! De Wander, Mauro Méndez, convierte el empate para ponerle un poco de calor a la noche, igual al bohemio, sobre los 46 minutos, prácticamente en tiempo cumplido, Mauro Méndez, con un buen pase desde la izquierda, fue Mauro a buscar esa pelota sobre la media luna, abriendo centro al área, salió muy jugado el arquero también, tempranamente, a ir hacia abajo para tratar de robarle la pelota, enganchó hacia afuera Méndez, lo dejó desairado el arquero y ya por el suelo, remató mansamente y la pelota fue a besar la red. Y en esta noche fría de jueves, pone un poco de calor Mauro Méndez, termina el primer tiempo, Wander 1, Metropolitano 1. Y había llegado poco el bohemio, alguna allá en el arranque del primer tiempo, comenzando el partido, y ahora en el cierre, en un pase largo, Méndez picó, quedó por el camino Esquiabone, y la banda a guardar y pone 1 a 1 el cierre del primer tiempo, y ahora se vendrá otro partido para la segunda parte. Hábitat masivo, la vida va fácil. Con y la 12, para crecer.